¡Qué lindo, no? El ruido, el sereno del arroyuelo y del cantar de los pajarillos en esta hermosa mañana, en este hermoso día azul, en pleno invierno. Pero esto va para muchos, y también me incluyo, que hemos vivido en nuestras oficinas y estamos en nuestros quehaceres domésticos todos los días, rutinarios, que se nos pasa la vida en el trabajo, de aquí para allá, andamos como locos y no nos detenemos a escuchar el arroyuelo, los pajarillos, la naturaleza, el hermoso cielo azul, campo, aire, que Dios nos regala para que estemos encerrados en cuatro paredes, todo el día, todos los días. Es bueno escaparse un buen rato al campo, a la naturaleza, a la madre naturaleza, como se dice, y ser parte de ella, por un instante por lo menos, para reflexionar de que ahora en este momento todavía sí siento el eco de todas las noticias de Ucrania, en este momento apenas siento el eco nomás de todo lo que pasa con el dólar, el petróleo, las naciones, todas las noticias falsas, reales, que las dos te duelen. Y realmente se los aconsejo a todos ustedes, porque lo estoy viviendo en este momento, hagámonos un tiempito para escuchar qué es lo que nos dice la naturaleza.